Una de la mañana, en plena lluvia, para que me atiendan al tercer día, doctor. Es así, con todo dolor de mi corazón, me expreso ante el pueblo, ante su autoridad. Ojalá se pueda hacer algo. ¿Por qué no poner un tingladito, unos asientos, unas bancas, aunque sean las más ordinarias, pero por lo menos que permita que la gente pueda quedarse sentada ahí? Mira, en condiciones realmente infrahumanas, la gente tiene que estar echada en el cemento. Hermanito, mire, nosotros tenemos la costumbre ya de venir aquí a hacernos ver los sojitos aquí. Yo a las cuatro de la mañana vengo de la ciudad, de la fezoviaria. Eso no es cada vez. Cada vez que me programan, tienen que venir a esa hora. Y el problema es que a veces se acaba la ficha, en vano venimos.